En el estado de Anzuategui se le han entregado las llaves de nuevos hogares a 34.971 familias con la Gran Misión Vivienda, siguiendo con el legado del comandante Chávez y continuado por el presidente Nicolás Maduro de darle la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Actualmente están en la entidad oriental en ejecución 13.215 soluciones habitacionales para consolidar el vivir bien de los anzuateguenses. Gracias por ver el video.